Haciendo buena mierda directo pa tu tatuama Rodeado de negros peligrosos mientras se queman Las patas del chamumbo que hubo guachalo que escupo Si usted anda de ingresa en el panteón todavía hay culpo Maldita perra no me hagas creer en tus mentiras Quieres ponerme un cuatro estas pendejas que le tiras Pero tengo carnales en mi espalda me respaldan Son de los pinches perros que morden pero no ladran No confío en las perras solamente en mi maría A esa pinche perra yo nunca la dejaría Mi amiga acompañante de todos los putos días He tenido perras por mi feria me quería Camino por las calles con los compas 4S Traemos un estilo más malo que le parece Tenga cuidado comes que esto no es un show Venimos de barrio peligroso como el avión No confío en nadie, no confío en nada No, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada Na, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada Na, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada Na, todo que se vaya a la chingada Unos se creen geister, unos se creen locos Loco, pero ahorita veo que quedan pocos Estilos pesados, rimas reales que yo cargo Mis días son grises, mis tragos amargos, valió verga compa me acaban de dar pitazo La chota anda bien recio, anda taloneando el barrio, maldita pobreza ando en modo encapuchado Maldito sistema de mierda nos atascaron Fuck police, fuck fuck todos, malditos percos revolcándose en el lodo Fuck police, fuck fuck todos, malditos percos revolcándose en el lodo Huevos no me faltan, guachelo de todos modos, las pinches traiciones vienen de los pinches fotos Yo vivo mi vida, no me interesa la de otros, si usted quiere bronca sobre después que se haga en corto Nunca fui a la escuela, por eso no me comporto, nunca es suficiente, con poco no me conformo Tu rimas carnal, lo que me va a causar es mormo, y que echas mentiras loco, juegas el polmo Como no, si yo soy el mentado del barrio, soy Roder Mendoza por si andabas preguntando Ya nada me asusta, ya estoy curado de espanto, no le debo a nadie, si te debo dime cuanto No confío en nadie, no confío en nada, na, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada, na, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada, na, todo que se vaya a la chingada No confío en nadie, no confío en nada, na, todo que se vaya a la chingada